¿Escucharon eso? Tremendo easter egg. ¿Y ahora cómo me bajo? Nadie albañiles cuando terminan sus construcciones. Ni aguanta nada el pinche morro, güey. Yo me acuerdo que me tiré desde el pinche... En el Ocarina of Time me tiré desde arriba del volcán, güey. Y el pinche Link no me hizo... ¡Ay! Y se bajó nomás medio corazón, güey. Este pinche Link... ¡Ay, puto, güey! O sea, sí, sí funcionan los albañiles, mire.